España celebró el fin del estado de alarma, decretado el año pasado, y los chavos, los jóvenes, se van de fiesta. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje, reporta. Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Emanuel, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, lo has dicho muy bien, los jóvenes celebraron, y qué manera de celebrar. Yo creo que es que no han entendido, no hemos entendido lo que quería decir el virus, lo que venía a explicarnos, porque lo cierto es que después de 15 meses de estado de alarma, las medidas son sumamente restrictivas, y porque está harta de la situación, lo que se vive en España, pero lo que se vive en México, en Estados Unidos, en Nueva York, etc. Los jóvenes decidieron, a la noche del sábado al domingo, a las doce de la noche, que terminó el famoso estado de sitio, estado de emergencia y el toque de queda, dijeron, bueno, todos en tropel, como si no hubiera un mañana, Emanuel. Las plazas de Madrid, la Puerta del Sol se llenó, lo mismo pasó en Valencia, en Sevilla, en Valladolid, dice en Barcelona, en el País Vasco, en todos lados. Y claro, al final, es verdad que estando ya más cerca, que espera que para el 18 de agosto podamos tener ya ese día de rebaño, se comprometieron que en 100 días. Hombre, cuando queda esto, lo que no podemos hacer es que el Ministerio de Sanidad diga ahora como sí, como comiencen ahora, que ya no haya restricciones a que todo vuelva a esa normalidad, corremos el riesgo muy serio de que el contagio vuelva como antes. Y eso que las vacunas parece que están teniendo su efecto porque cada vez es verdad que son menos las personas que están contagiadas y menos las personas que fallecen, Emanuel. Terminó el fin de semana este estado de alarma y están preparándose para el verano, pero con lo que vimos a medianoche del sábado, pues el verano se puede complicar otra vez si el objetivo que buscaban no cumplirse. Estamos viendo las imágenes, Alberto, la gente brincaba, bailaba, sin cubrebocas, algunos hasta ingiriendo bebidas. Vaya, mucha felicidad, pero una gran inconsciencia. Es que es una irresponsabilidad terrible porque todos estamos como los jóvenes, ¿no? No es que porque seamos algo más mayores que ellos, más mayores que ellos, no queremos, no es que no queramos salir de fiesta, por supuesto que todos queremos salir de fiesta y por supuesto que todos queremos viajar y ver a nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pero no porque vayamos a hacerlo antes se va a arreglar la situación. Más bien al contrario, hubo desde luego detenciones, hubo, en fin, hubo muchas situaciones también muy indeseables ante una situación, como estáis viendo, estamos viendo las imágenes de una juventud absolutamente alocada, sin haber entendido qué decía el virus y sin haber entendido que el virus dijo que había que resetearnos. Desde luego, viendo las imágenes que estamos viendo, que pude ver el sábado y el domingo, pues la verdad es que los jóvenes no lo han entendido. Y esos jóvenes que regresan a casa y que pueden convivir con papás y abuelos y que pueden llevarles el virus. Claro. Puede generar nuevos contagios, incluso hospitalizaciones y el fallecimiento, los decesos por COVID es muy lamentable y yo insisto, a mí me da la impresión a cómo están desatados allá, que puede estar en riesgo el verano, esto es, entrando el verano, pudieran retroceder, pudieran aplicar de nuevo las medidas, que es todo lo contrario que ustedes estaban buscando para reactivar la economía en esta etapa, en este verano que es tan importante para los españoles, por los visitantes. Tienes toda la razón. Además, el hecho de que, por ejemplo, los británicos no les dejan venir a España, menos que luego haga una cuarentena y eso, al llegar a Gran Bretaña, eso está frenando el que quiera, el que vengan. Y hay que recordar que en España las personas que más vienen son los británicos, pero luego también vienen de la Unión Europea, viene todo el mundo. Si queremos empezar a sacar la economía adelante, tú lo estás diciendo muy bien efectivamente, tenemos que tener la unidad de que aquí van a venir con seguridad, pero si estos chicos van a seguir así, van a volver a cerrar los restaurantes, los bares, los hoteles, los gimnasios, etcétera, etcétera. Y entonces fue, habrá sido lo comido por lo servido. No habremos ganado nada y habremos perdido mucho. ¿Qué dicen las autoridades luego de ver a los jóvenes expresarse, salir, divertirse sin ninguna medida? Porque no hubo ni sana distancia, ni cubrebocas, ni nada. Pues mira, al final, Pedro Sánchez, cuando él hace que termine el estado de alarma, es también para decir, bueno, como llevan tanto tiempo diciendo que tienen que acabar, ahora lo dejo y lo dejo para las comunidades autónomas, al árbitro de las comunidades autónomas. Pero esto es un arma de doble filo para todos, porque al final todos somos los que perdemos mientras las autoridades empiezan a abrir la mano porque son puntos y son tantos y son votos para ellos, pero haciéndolo de una manera, primero, muy desigual, porque no en todas las comunidades autónomas está pasando esto, y luego de una manera un poco torticera, porque yo pensaba que las cosas irían mucho más despacio, sobre todo porque estamos al final. Yo entiendo que estuviéramos al principio, a la mitad del COVID, pero ya estamos al final. Es verdad que las vacunas caeban con más rapidez, ya están llamando a las personas en el rango de 50, 60 años y a muchos. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo y las autoridades deberían involucrarse, porque hasta ahora el único que se involucró es el Ministerio de Sanidad, que ha dicho, esto no se puede seguir haciendo. Pero claro, no desde el punto de vista punitivo, legal, sino desde el punto de vista de recomendaciones, porque eso ya solamente son recomendaciones, Emanuel. A las nueve de la mañana, veinticinco minutos. Fíjate que hay datos en relación del impacto en México al turismo. La pandemia mantiene un bajo ingreso de turistas a México, esto se ha informado recientemente. De acuerdo con los resultados de las encuestas de viajeros internacionales, turismo internacional y viajeros fronterizos, que se publicó ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, durante marzo de dos mil veinte ingresaron al país cuatro millones doscientos ocho mil visitantes, de los cuales dos millones fueron turistas internacionales. El ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó mil doscientos treinta y cuatro millones de dólares, lo que significó una variación anual de diez punto uno por ciento menos que el mismo periodo del año pasado. Esto es muy impactado, Alberto. México en cuanto al turismo. España, ¿cómo va ya después de la liberación de este estado de alarma? ¿Están visitando los turistas el país? ¿Se tienen ya las puertas abiertas? ¿Todo mundo puede ir a todos lados? Bueno, me piden lo que siguen pidiendo en muchos países de la Unión Europea, que es una prueba PCR para poder entrar y esa prueba tiene que ser negativa. Empieza a entrar la gente, pero de una manera muy tímida. No creo que vayamos a tener un turismo saludable durante este verano. Habrá que esperar más tiempo. Ahora fíjate que la semana que viene comienza la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que en México va a estar presente. Viene gente de la Ciudad de México, viene de muchos lugares, que vienen con ganas de decir, vengan a México, México es un lugar desde el punto de vista sanitario y seguro, y aquí van a estar bien. Y a mí eso me parece bien. Yo creo que el hecho de que se empiece a promocionar México, cuando además la gente está muy cansada de estar en casa, es un buen momento, es un momento muy apropiado, Manuel. Claro, son las 9.27. Pues Alberto, agradezco mucho tu reporte. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en próximos días en España. Saber si hay rebrote. Nos enteraremos en un par de semanas de las condiciones en que estará viviéndose ese país en torno a la pandemia. Gracias.